Vamos a leer el capítulo 119, versículo 73. Amén. Y dice la palabra del Señor, 63 al 80, vamos a estar leyendo. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprender tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tus misericordias para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que vivan, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuelvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzados. Amén. Tomen asiento, hermano. Este Salmo es un Salmo inspirado como poema. El libro de los Salmos tiene cinco libros, querida. El libro de los Salmos, no sé si ustedes usan. El libro de los Salmos tiene cinco libros, dividido en cinco libros. El primero teme, el primer capítulo, ¿verdad? Ahí empieza. El capítulo dos, el cuarenta y dos, empieza en el número dos, el libro de los Salmos número dos. En el capítulo setenta y tres comienza el número tres. Y en el capítulo noventa empieza el número cuatro. Y ahí comienza, hermanos, en el capítulo ciento siete. Es el Salmo ciento, el libro de los Salmos, hermano, que empieza el número cinco, ¿verdad? Son cinco libros de los Salmos. Y vamos a leer en el último libro de los Salmos, que es el que estamos leyendo. Y en este libro de los Salmos, nosotros, hermanos, tenemos algo que el tema es la formación de cristianos. El cristiano, por naturaleza, fue formado en el vientre de su madre y ya usted estaba escogido y iba a ser salvo en esa formación. Pero tenemos algo, hermanos, en nosotros, que el cristiano ha sido formado según la carne, según la humanidad, ha sido formado, hermanos, el cuerpo del hombre. Pero también somos formados espiritualmente en el Señor. Y cuando nosotros tenemos esa formación en el Señor, el cristiano, hermanos, cuando es formado a través del Espíritu de Dios, hermanos, es una gran bendición. ¿Verdad? Es una gran bendición. Muchas veces hay formaciones que las coge el hombre, las coge cualquier hermano, pero no son formaciones de las que dan vida. No son formaciones, hermanos, que Dios le place lo que... La formación más íntegra para Dios es cuando nosotros somos formados a través de su palabra. Cuando nosotros somos formados a través de su palabra. Porque la formación nosotros en el Evangelio... Hay unos que se forman de una forma y otros de otra forma en el Evangelio espiritualmente. ¿Verdad? Y algunos se forman y dicen, hermanos, viven de gloria pasada. Y dicen, allá en mi país el Señor me usaba. Esa es la gloria pasada. No ha tenido una formación todavía completa dentro del Señor. El Señor cuando nos forma a nosotros, la formación, nosotros la debemos de elegir. ¿Cómo quiere ser formado usted? ¿Cómo quiere ser formado usted? Si usted se deja formar por el Señor, tiene que dejar que el Espíritu de Dios entre en usted. Tiene que dejar que el Espíritu haga lo que tiene que hacer en su vida. A veces nosotros las formaciones no las tenemos, hermanos, claras. ¿Será salvo? Y algunos, tal vez, sí, solo Dios lo sabe. No hay seguridad. Pero el cristiano que ha sido formado en el Evangelio y conoce la Palabra, usted sabe que hasta este momento usted es salvo. Si en este momento viene Cristo, usted, hermano, se va con el Señor. Porque en la Biblia dice, dichosos los que el Señor los encuentre haciendo así. ¿Verdad? Somos formados. El Hacedor de todo es Jehová, de los ejércitos, de su nombre. Ese es el Hacedor de todo. La formación es parte del interés de la salvación del hombre. La formación del hombre, hermano, a veces nosotros lo formamos con unas cosas que no van al caso. Con cosas, hermano, maliciosas se forman en el Evangelio. Hay quienes en el Evangelio se forman con un carácter tan delicado y tan delicado, hermano, que no se les puede decir nada porque todos lo saben. Esa es la formación que escogió la persona. Hay otros que tienen una formación, hermano, que no los deja mover nada. De la Palabra del Señor, usted es cristiano y soy cristiano y nadie me mueve de ahí. Esa es la formación del cristiano. Pero nosotros cuando tenemos una formación en el cristiano, hermano, en el cristianismo, en el Evangelio, nosotros obedecemos y no nos dejamos mover de nadie. No nos puede mover nada ni nadie porque nosotros hemos creído a un Dios que tiene poder. Un Dios que hoy, un Dios que nos tiene, un Dios que nos dirige, un Dios que es... Ese es lo primordial en nuestra vida. Ese Dios que nosotros adoramos, eso es lo primordial en nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos eso, la formación del cristiano es una formación sólida en el Señor. Sólida. Que no le importa quién le diga por ahí a uno. Hay hermanos que salen por la calle, hermanos de otras congregaciones y le meten palabra. Usted, mira que mi iglesia, que no... Usted dice, no, ahí donde estoy tengo salvación. Porque usted sabe qué, la formación suya fue a través del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos da esa formación y esa seguridad, hermanos, que nos sentimos seguros en el Señor. ¿Verdad? Yo me siento seguro en el Señor. Yo creo que se siente seguro en el Señor. Porque su formación ha sido el Espíritu que lo ha formado, el Espíritu de Dios. Dice hermanos, la salvación es el hombre. ¿Por qué el hombre tiene libre albedrillo? De hacer su propia formación y su propia salvación. Mire hermanos, hay dos cosas importantes. Nosotros tenemos libre albedrillo. A veces nosotros escogemos lo que a nosotros nos parece bien. Hay dos cosas que nos rodean a nosotros. Hay dos cosas que están alrededor de nosotros. Lo que la carne quiere, desea, eso es una formación, hermanos, del hombre. Pero lo que el Espíritu desea es la formación cristiana del hombre. Pero usted tiene el derecho de escoger, hermano. Pero si escoge la formación carnal, usted no es salvo. No es salvo, hermano. Pero si escoge la formación del cristiano, hermano, usted es salvo. Porque nadie lo mueve de esa formación, ¿verdad? Nadie lo mueve de esa formación. Y sabe que en la formación del cristiano, hermano, Dios nos da una formación a nosotros. Y cómo vamos a trabajar y qué es lo que Dios reclama de esa formación de nosotros, ¿verdad? Muchas veces dicen algunos, bueno, yo soy convertido, pero la bolsa no es convertida, ¿verdad? Ahí hay una formación diferente. Por eso digo, la salvación tiene libre albedrillo, hermano. Libre albedrillo. Nosotros vemos que a veces yo me he convertido, pero la cartera no. Otros dicen yo me he convertido, pero hermano, en la iglesia que yo me he convertido, afuera no. Hay formas como la gente, hermano, es formada. Pero cuando nosotros lo forma, el Espíritu de Dios, a través de su palabra, nosotros somos gente forjada, formada. ¿Sabe que para hacer un machete, hermano, tiene que calentarlo y le dan con una almagana, una pequeña y una grande, pega la pequeña y pega la grande, ¿verdad? Entonces, la palabra de nosotros es como un mazo, hermano. Que lo trae y lo taza, que nos deja, pero perfecto, ¿verdad? Y hasta que al fin estamos como una espada, hermano, que corta por los dos lados, ¿verdad? Que le den, corta. Así es el creyente que tiene una buena formación, ¿verdad? Tiene la palabra que la lee por donde quiera que la lee y ese hermano le saque ese producto a la palabra. Los juicios de Jehová son justos. Oígase bien, los juicios de Jehová son justos y verdaderos. Dios no se arrepiente, hermano, si digo, los desobedientes van al infierno, van al infierno, hermano, que es la palabra que dice la Escritura. Esa palabra yo la creo. Si no se arrepiente un desobediente, va, yo te dice la Escritura, los juicios de Jehová son justos y verdaderos. Jehová, hermano, no dan una recompensa al que no la merece. Dios paga conforme a lo que nosotros hayamos hecho. Señor, sea, sea ahora tu misericordia por consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Versículo 76. Sea tú, oígase bien, sea ahora tu misericordia. ¿Sabe lo que es misericordia, hermano? Esa es una rogación a Jehová. Sea tú misericordia, ten misericordia, ten amor por mí, ten paciencia por mí. Mira, ayúdame, esa es la misericordia, es pedir ayuda a Jehová. Y cuando es de salmista, dice, ten misericordia, oígase bien, ten misericordia por consolarme conforme a lo dicho a tu, a dicho de tu siervo. Miren, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Ten, ¿qué dijo Jehová? ¿Qué dijo Jehová? ¿Por qué él reclama esta misericordia? ¿Por qué este hombre, el salmista, reclama esta misericordia? Esa es una bendición, hermano, ¿verdad? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una misericordia. Por eso él reclama. Por eso reclama, y le dice, ten misericordia conforme sean tus dichos a tu siervo. Entonces él le reclama esa misericordia. El ángel de Jehová, campador de los que le temen y los defiende, otra misericordia que tiene Dios para con nosotros. Pero este salmista le reclama a Jehová los dichos de su boca. O sea, ¿cuántos son los dichos de Dios para la iglesia, para su pueblo, para sus hijos, para sus siervos? Los dichos de Jehová son infinidad de dichos de Jehová. Bendito Dios. Pero él le dice, sea ahora tu misericordia por consolarme. Oiga, se bien, consolarme. Cuando usted está triste, hermano, cuando usted quizás ha estado llorando, porque hay quien llora delante de la presencia del Señor. Hay quien llora en la presencia del Señor. Hay quien gime en la presencia del Señor y derrama lágrimas delante de Dios. Pero allí hay alguien que lo consuela. Y le dice por consolarme. Cuando le dice por consolarme, quiere decir que aquel llegó, lo abrazó, y le dice, mira, no llores, aquí estoy yo contigo. Esa es la consolación. Y esa consolación la tenemos nosotros. Esa consolación es el Espíritu. Esa es, hermano, la consolación del creyente. Es el Espíritu Santo. Dijo Jesús, pero le dejaré el Consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no está solo, hermano. Aunque en momentos se sienta triste, está triste. Sí, pero está allí el Señor, está el Espíritu. Nada más tiene que reclamarlo, tiene que reclamarlo en ese momento. Pero ahí está el Espíritu, el Consolador que está con vosotros. No está solo. Por eso Él dice, hermano, verá, por consolarme, oígase bien, conforme a lo que has dicho, conforme a lo que dijo. Esa palabra ya había sido dicha. Yo soy el Consolador, ya había sido dicha. Estaré con vosotros, el que teme a Jehová. Bueno, hermano, el temor de Jehová. Dios ve a aquellos que temen a Él, aquellos humildes, aquellos sencillos, aquellos hermanos que no se enaltecen. Dice la palabra del Señor que Él ve por eso, ¿verdad? Y dice la palabra en el 105. Lámpara esa mi pie es tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, hermano, lámpara. La palabra del Señor es una lumbrera. Que esta alumbra en lugares oscuros. No vaya a creer que si usted apaga esta luz es que va a alumbrar. No. La palabra del Señor habla de tinieblas del mundo. Habla de tinieblas del mundo. Cuando nosotros tenemos esta palabra con nosotros, no vamos a tropezar, hermano, ¿verdad? No vamos a tropezar. Porque si algún hermano, algún amigo, le busca a usted pleito, usted no va a pelear. Porque esta palabra le ilumina la mente y le dice lo que tiene que hacer. Usted no es un hombre de litigios en la calle, ¿verdad? Usted no busca pleito. Entonces, esta palabra le está alumbrando el camino por donde tiene que hacer. Es una palabra sabia. Es una palabra, hermano, que levanta al caído. Y dice la Escritura. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Oiga, sé bien. He deseado tu salvación. Este hombre, hermano, deseaba la salvación. Había momentos quizás de tripulaciones. Había momentos de angustia. Había momentos, hermano, en los cuales él se sentía tripulado. Pero él dice, he deseado tu salvación. Versículo 174. Oh Jehová, oígase bien. Oh Jehová. Y le dice, y tu ley es mi delicia. Oígase bien. ¿Se gozaba o no se gozaba en la palabra? Se gozaba, hermano, ¿sabes por qué? He deseado tu salvación y tu ley. Le dice, es muy delicia. Ahí se deleitaba el delicia. Quiere decir una cosa buena. Delicia es una cosa que a uno le gusta. Lo favorito de uno es una delicia. Hay veces que uno le dice, mira, está bueno eso. Esto, está delicioso. Entonces, eso es la delicia. La palabra del Señor, aquellos que le temen, aquellos que le creen al Señor, es delicia cuando lo ponemos a leer la Biblia. Los deleitamos, los gozamos, los alegramos. Vemos que nosotros, hermanos, no estamos solos. Hay alguien que está con nosotros. Y se llama Espíritu Santo. De nuevo, el Espíritu de Dios. Dice, viva mi alma. Oígase, versículo 175. Viva mi alma y te alabe. Y tus juicios me ayuden. ¿Será bueno alabar a Dios? Es bueno, ¿verdad? Que sí, hay bendición alabar a Dios. Dice, hermanos, vive mi alma. Por eso dice, porque mi alma vive, vive mi alma. Te alabo. Te alabo por eso. Alabemos a Dios. Porque Dios dice, hermanos, vive mi alma. Bendito Dios. Y te alabe. Y tus juicios me ayuden. Tus juicios. Hay juicios delante de Dios. Hay juicios, hermanos, que nosotros quizás ni los conocemos. Pero Dios tiene su juicio. Y cuando Dios dice, tus juicios, le dice, juicios son muchos. Juicios no es solo uno. Juicios no es el final. Porque el final viene el juicio. Es uno solo. Pero aquí dice, juicios diferentes. ¿Verdad? Diferentes cosas que el Señor tiene para castigar a aquel que hace lo malo. Pero Él te le dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe. Viva mi alma y te alabe. Mire, hermano, y tus juicios me ayuden. Qué lindo es cuando en nosotros esta palabra nos ayuda. ¿Verdad? ¿Cuántos creen que esta palabra les ayuda? Venga. Dice, vengan a mí tus misericordias para que vivas, porque tu ley es mi delicia. Mire, hermano. Qué lindo es. Este salmista sabía diferir las palabras del Señor. Este salmista sabía pedir, sabía sentir. Esto no era porque él quería quizás, hermano. Yo pienso y leo esta palabra. Y yo creo que este hombre estaba inspirado, hermano, a hablar de esta palabra. Porque el Espíritu de Jehová mora cerca de los justos y anda con ellos, bendito Dios. Y ya alrededor de ellos, dice la Escritura, y los defiende, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, hermano, que esta palabra es una palabra que nos ayuda. Conocemos, entendemos la formación del cristiano. No podemos ser formados a través espiritualmente si no tenemos a Cristo. Hay gente que dice, yo soy bueno. Esa formación de bueno la tiene, pero espiritualmente no está formado, bendito Dios. Esa formación que tenemos nosotros tiene que ser una formación completa, hermano. Completa la formación del cristiano. No que se vuelve una vez, no que se vuelve una parte. Fíjese, hermano, una vez digo un predicador, es necdota, no la vaya a buscar, pero yo le voy a dar el significado, ¿verdad? Le dice un predicador, maestro, hermano, esto pasó en un instituto en Junker. Yo estaba dando clases de instituto y había un maestro que decían que era maestro aprobado, que tenían ahí, ¿verdad? Y le dicen los alumnos, formen, yo digo, soy perfecto, doctor. ¿Verdad? Todo lo que les enseño es a la perfección. Era cierto, hermano, lo que enseñaba, pero él era perfecto, mamá, y uno perfecto, ¿verdad? Entonces le dijo, formen un conejito y quiero que me lo hagan bien, bien hecho, el conejito. Miren, hermano, había unos que lo hacían con una oreja agacha, una oreja parada y la otra dobladita, el conejo. Había otros que lo hacían, hermano, con una manito más larga que otra. Y yo hubo uno que lo formó, hermano, yo nunca he visto un conejo con un arrago grande, ¿verdad? Con la cola grande, yo no lo hice con la cola grande. Y cuando viene y le pregunta al alumno, hermano, mire, tenemos nosotros que ver, tenemos que ver qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que hace falta para hacer una persona bien, hermano, caminar bien del ángel del Señor. A veces tenemos un pie que cogeamos, a veces tenemos un oído, hermano, que oye, el otro que no. A veces somos medio sordos, bendito Dios, porque el llamado de Dios no lo podemos entender. Por eso cerramos el oído y dice la palabra de Dios, oídme, dice el Jehová, oídme, y vivirá tu alma, bendito Dios. Pero entonces, este hombre, cuando le llevan esta, esta ahí, ¿verdad? Y le dice ahí, y cada quien ponía su nombre en la figura, y le dice a uno, ¿y por qué le dije, este conejo, ¿verdad? Que tú, fíjate aquí, la cola es grande. ¿Por qué no es perfecto? Entonces le dice, no, porque nosotros tenemos que ser como este conejo. Le digo, tiene las manos buenas, tiene las orejas bien, tiene todo bien, pero tiene la cola larga, hay algo que tiene que dejar todavía. Hay algo que tiene que dejar todavía. Hay uno que tiene la oreja agacha, hay que tener la oreja derecha igual con la otra, para que estemos completos. Nosotros siempre tenemos algo, le digo, ¿de qué aprender, bendito Dios? ¿De qué aprender? El maestro, hermano, se quedó agachado y no le podía contestar. ¿Verdad? Porque de verdad nosotros, la formación de nosotros va de paso a paso, hermano. De paso a paso. Nada más que usted se deje, es nada más que usted y yo nos dejemos que la palabra lo haga, lo forme, porque la formación del cristiano es a través de la palabra. Esa es la formación del cristiano. Había uno con un pie largo y le dice, ¿y este que tiene el pie más largo? Este le dijo, le impide para caminar. Nosotros a veces nos impide algo para caminar para la iglesia. Nos impide algo, hermano. Siempre estamos poniendo peros que no puedo ir porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y siempre tenemos un pie, hermano, que no nos ayuda a caminar. Pero cuando a nosotros nos ayuda ese pie a caminar, entonces nosotros sí vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Vemos nosotros y le dice, y este que tiene, ¿verdad?, la boca, uno que es, mire, hermano, es difícil hacer un conejo riendo, ¿verdad? Es difícil hacer un conejo riendo. Y dice, y este que está con los dientes pelados y riendo, este está lleno del poder de Dios. Mire, este está lleno del poder de Dios. Porque cuando uno está lleno del poder de Dios, hay gozo, hermano. Hay alegría. No importa que empiece a largo, que sea corto, pero si tenemos el Espíritu de Dios, nosotros estamos contentos en el Señor, ¿verdad que sí? Yo sé que estamos contentos aquí nosotros. Y aquí está el Espíritu de Dios. Por eso es ese gozo, hermano, que hay en nosotros. Música, sin música, nosotros alabamos al Señor. Y alabamos al Señor. A veces no tenemos instrumentos, pero tenemos diez cuerpos. Aquí le cantamos a Dios, aleluya. Yo he mirado, hermanos, allá en Santa Ana, en la ciudad de Santa Ana había un hombre, hermano, que no tenía las manos, tenía solo los tuquitos, ¿verdad? En un accidente, tuvo ese accidente, a ver cómo sería, pero que solo tenía los niuquitos, ¿verdad? Y él, mi hermano, él alababa a Dios. Y alababa a Dios y decía a los niuquitos así. Y decía, ¿verdad? ¿Por qué será que ese hombre no se caiga alabando? Y decía a los niuquitos, lo que empezaba así. Y dijo él, no importa, pero yo voy a entrar manco al reino de los cielos. Yo voy a entrar así, pero allá no voy a ser manco. Allá voy a estar completo en el reino de los cielos. Y es así, hermano. No importa a nosotros aquí lo que sea, pero vamos a entrar al reino de los cielos completito. Que el que tiene un ojo que le moleste, que se lo saque, ¿verdad? Si tu ojo tiene ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor que sea ciego al reino de los cielos, sino con los dos ojos. Y si tu mano, tu pie, te es ocasión de caer de la obra, quítatelo, cortatelo. Bendito sea el Señor. Pero es más fácil entrar manco al reino de los cielos, y no con las dos manos, ¿verdad? Haciendo los malos, bendito sea el Señor. Porque hay quienes, hermano, que han sido malos, que todavía en el Evangelio, ¿verdad? Hay quien que le gusta darle puñetazo, hermano, ¿verdad? Le gusta darle puñetazo. Y eso no va con el Señor. Dios nos ha dejado nosotros las manos, ¿sabes para qué, hermano? Para que demostremos lo que tenemos aquí. Para que nosotros demostremos lo que tenemos aquí en nuestro corazón. Porque las manos, un abrazo, es cariño, es amor. Y es para eso Dios nos ha dejado a nosotros, ¿verdad? Esas manos para que nosotros podamos bendecir a otro hermano. Yo me siento contento cuando hay un hermano, ¿verdad? Y se acerca y me da un abrazo. Yo me siento, hermano, contento. Para eso Dios nos ha dejado las manos a nosotros, en Cristo Dios. Y nos ha dejado todo para que podamos alabar a Dios. ¿Sabe que el alabar a Dios, hermano, no es solo palmear las manos? No. Bendito Dios, Dios, bendiga, hermano, María. Amén. Dios nos ha dejado las manos solo para eso, hermano. Dios nos ha dejado también para alabar su nombre. Amén. Usted no importa que nos palmetegue las manos. Pero si usted levanta las manos, esa es victoria. Esa es una victoria, hermano, para cada uno de nosotros. Esa es una victoria en la cual nosotros podemos declarar victoria. Mire, hermano, Moisés dice que le levantaban las manos. Y cuando le levantaban las manos, hermano, el pueblo de Dios iba en victoria. Bendito Dios. Y nosotros, cuando levantamos las manos, que estamos en victoria. Y cuando nosotros palmeamos las manos, que hay alegría. Y ese gozo permanece en nosotros, bendito Dios. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Y amados los niños son así. Yo me gozo al poder hablar estas palabras. Y sí les digo una cosa, hermano. No importa la dificultad. No importa lo que usted quiera tener o lo que tenga. Todos queremos tener un logro. ¿Verdad que sí? Todos queremos tener un logro en la vida. Muchos los ponemos netas. Muchas veces, hermano, yo hablaba con un hermano, ¿verdad? Y me dice, hermano, yo voy a la iglesia, voy rara veces así. Yo voy a la iglesia muy rara veces. Pero yo voy a ir a la iglesia, ¿sabe hasta cuándo yo voy a estar parejito en la iglesia? Hasta cuando mi cheque sea grande. Hasta cuando mi cheque sea grande, hermano. Hasta entonces voy a ir a la iglesia parejito. Y me dice, hermano, Dios no necesita de este cheque, hermano. Y usted no necesita de este cheque, hermano. Lo que necesita usted es la salvación. Eso es lo que usted necesita. Y ¿sabe qué pasó con el hermano? Me dijo, ya me compré el camión y con este voy a trabajar. Y con este camión yo me voy a buscar este cheque grande. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que le arregló el camión y nos sirve. Hoy vale más la arreglada que lo que valía el camión. Miren lo que es Dios. Ahora nos falta en la iglesia. Buscando a Dios para que le regale el camión. Hermanos, tenemos nosotros que darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Con cheque, sin cheque. Con dinero, sin dinero. Digo una ancianita con colchón y sin colchón. Yo alabo a Dios, hermano. ¿Y sabe qué? Yo me siento contento. Porque yo pensé que mi esposa moría. Hermano, yo pensé que mi esposa moría. Yo pensé que el último día de vida de mi esposa eran tierras. Hermano, porque en realidad sí estaba mal. Miren, era una vaca en sexto. Y se quedaba casi muerta. Dejaba de deslustar. Y no vaciaba nada porque hermano no tenía nada en el estómago. Hermano, yo pensé que ese día moría mi esposa. Y dije yo, Señor. Me llamaron hermanos de Santo Domingo. A mí me llaman hermanos de Santo Domingo y me dijeron, estamos orando por su esposa. Hermanos de Nicaragua me dijeron, estamos orando por su esposa. Y la iglesia ha estado orando por mi esposa. Bendito Dios. Les agradezco grandemente. El Señor sabe que el Señor ha hecho una obra que no hay cómo recompensar. No hay cómo recompensar. Piense que ahora yo me hallé con unas sorpresas cuando fui a ver a mi esposa. Quiero decirle hermano que mi esposa comió, bebió, se sentó, le quitaron todas las guías que tenía hermano. Era una de guías por todos lados. Le quitaron todas las guías. Y me dijo el médico, solo hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y si eso puede estar ocultado hoy a la noche, pues quizás se la damos mañana. Mi hermano, nadie puede hacerlo. Como yo la vi, nadie puede hacer eso. Solamente el Señor. Y las oraciones de mis hermanos, yo las agradezco. Y aquellos que me han estado llamando. Hermanos, sabes que una llamada de la fuerza, eso consuela, verdad. Y me gozo por eso, verdad. Que el Señor ha hecho grandes cosas con mi esposa. Así es que ahora hermanos, la vi yo muy bien, muy bien. Le dijo la enfermera, el doctor me mandó, le dijo que te saques a caminar. Porque dice que tenés que, tenés, le dijo que caminar. Y le dice, mi esposa, yo puedo caminar. Necesitas por dos. Y le dijo, no. No necesitas bastón, no. Yo estoy firme de mi esposa. Hermano, está de un lado. No la dejan salir afuera, al pasillo a caminar, porque ella tiene el envío. Y dijeron que este virus es el único que la está deteniendo para que ella esté en el hospital. Pero le están poniendo antibióticos y cosas de eso, hermano. Para matar ese virus, verás, si ese virus se lo matan hoy a la noche con los antibióticos que lo ponen, puede ser que el mañana paso mañana esté en casa. En gloria a Dios. ¿Quién hace eso? Solo el Dios. Solo el Dios. El Dios que nosotros adoramos. El Dios que clamaba a este salmista. ¿Ven? El Dios que le decía, tu ley es mi delicia. ¿Ven? Dios bendiga a toda la iglesia. Dios bendiga a los hermanos de aquí de Elisa. Dios que me está adorando. Hay una hermanita, ¿verdad? Que me llama. Más y todos los días, hermana Gladio. ¿Verdad? Me está llamando todos los días. El hermano de Nilsson. Dios que bendiga. Y así cada uno de ustedes por sus oraciones. Yo les agradezco, hermano. Por cuanto verán sus oraciones, pues me han ayudado de mucho. Dios que bendiga. Hasta aquí va a ser mi tiempo. Amén. Y esperamos, hermano, estar orando por esta mujer, ¿verdad? Sí. Dice. Hermanos, vamos a orar por esta mujer. Amén. Tómate de pie y vamos a hacer una oración. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle a Dima, ¿verdad? Que es el contacto que ella tiene que siga. Si la ve, pues que siga hablando con ella, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios quiere hacer grandes cosas. Amén. Vamos a orar por ella. Padre Santo. Amén. En esta hora, Señor, venimos a tu presencia, dándote alabanza y gloria en el nombre de Jesús. Padre Amado, mira, Señor, la necesidad, oh Dios mío, de esta persona, oh Dios mío, Señor, que seas tú teniendo el control de su vida, de su hogar, de sus hijos. Padre Santo, Padre Santo, bendito alabanza y gloria en el nombre de Dios. Padre Santo, bendito alabanza y gloria en el nombre de Jesús. Pedimos a ti, Señor, pedimos a ti, Señor, que seas tú supliendo, Señor, todas las necesidades y las peticiones de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, comentamos a Dima, Señor, que sea él el junto, Señor, aleluya, para que esta mujer, oh Dios mío, pueda conocer su camino, que pueda conocer a ti, Señor. Padre Amado, ya que la pusiste en tu camino, Señor, hace todo lo que vas a hacer con ella, le pedimos en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre, te doy a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre, por lo que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor, gloria a Jesús, bien, hermano, vamos a hacer la oración de despedida, Dios me dice que haga la oración de despedida, la continuación, si hay alguna petición entre nosotros, hermano, levante su mano y si tiene petición, bendito Dios, aleluya, si hay petición, bendito Dios, gloria a Jesús, Padre Santo, que estás en gloria. En esta hora, Señor, venimos a tu presencia, creyendo, Señor, en tu palabra, creyendo en tu promesa, creyendo, Señor, que eres tú, que indique en tu cuerpo. Mira, Señor, estas bendiciones que son delante de ti, Señor, que estás, Padre Santo, aleluya, delante de tu presencia, tú las conoces, yo no conozco, Señor, de ellos, pero tú, oh, Dios mío, para ti, todas las cosas, Señor, aleluya, están desnudas delante de ti, en el nombre de Jesús. Bendice cada hermano, Señor, que está en este lugar, aquellos que no pudieron estar presentes, Señor, bendícelos de igual manera, clamándose a ti, Señor, por tu pueblo, Padre amado. Clamamos por esta célula, Dios mío, que sea de grande bendición en este lugar, Dios, aleluya, yo sé que tú tienes propósito, Señor, en ellos, Señor, solamente tú puedes, Señor, hacer, oh, Dios mío, lo que vas a hacer en este lugar, Dios. Esperamos, Señor, que seas tú bendiciendo estos hermanos de Elisa, bendiciendo, Padre Santo, el ministerio, roca de salvación. Padre amado, bendice a aquellos hermanos que están en esta hora, Señor, orando también, oh, Dios mío, por todas las necesidades, oh, Dios, necesidades, Padre amado, de tus siervos, de tus hijos, en el nombre de Jesús. Jesús, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre. Ahora clamo a ti, Señor, aleluya, por tu pueblo, mire, estos hermanos, oh, Dios, los que van a nuestros hogares, los que van a pie, los que van en vehículo, los que se quedan en este hogar, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Te pedimos esa bendición, oh, Dios mío, de los altos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo que espera a Cristo dice, Amén. Que les diga, saludos, hermanos. Saludad. 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 Saludad.